Música Mi nombre es Consuelo Velázquez Consuelo Beatriz Velázquez Vera Soy de acá de Nueva Imperial Soy artesana Soy tintorera Me dedico a teñir lanas Con tintas naturales Generalmente con hojas, hierbas, flores y frutos Y también estoy innovando con la cochinilla Que es un fruto que viene del O sea, es un bicho que viene del norte Sale Es original de Perú Hay en Perú, pero hoy día en Ovalle Hay una gran productora de cochinilla Por la que yo saco todos los tonos De los rojizos Hacia el rosado más suave Rojo Dar los tonos carmín Me llevo trabajando en el teñido de lanas naturales Hace seis años ya Me encanta lo que hago Aprendí de algunas ñañas De mujeres de acá de la comuna Y muchas de ellas me han ido enseñando Y mostrando las raíces Y algunas hojas que yo no conozco Algunos árboles nativos Que yo no conozco Porque no soy originaria de acá de esta zona Y con ellas he ido aprendiendo He ido sacando colores De hecho, tengo un pantón de colores Que presenté para una empresa Con la que trabajo Todos los tonos de los amarillos Los cafés, los verdes Los rosados, los rojos Los morados Todo eso Por cada producto que yo tiño Saco cuatro colores Hago con todos los mordientes Saco cuatro colores de cada producto Cada hoja o cada árbol Me da cuatro colores al final Con eso puedo tejer O alguna de las textileras Pueden tejer un producto Una piecera Con los cuatro mismos colores De un solo producto La cebolla me da cuatro colores Me da un tono café más fuerte Un tono café más oscurito Un tono suave Un amarillo Y me da un café verdoso Con el que puedo hacer una piecera Dando cuatro tonos iguales O sea, cuatro tonos distintos Pero en degradé Bueno, yo llegué aquí hace seis años No hallaba qué hacer Estaba todos los días Me tocó el verano más lluvioso Yo siempre cuento Fue el verano más lluvioso El 2009 Y yo no hallaba qué hacer en realidad Porque tenía un emprendimiento Donde yo vivía Y acá no hallaba qué realizar Y empecé a tejer Y vi a mi suegra Que hilaba y tenía Y ella me prestó Tres kilos de lana Que yo se las llevé A una amiga a Putaendo Y de ahí empecé Empecé a ofrecer mis lanas Sin tener las lanas Pero como decía mi marido En cada casa que hay ovejas Hay lana Así que empezamos a recorrer los campos Y a buscar lana En la casa de la vía lana También porque tienen ovejas Y empezamos a trabajar En cada esquila Buscábamos lana En las esquilas Y comprábamos la lana Y empezamos a lavarla A hacer mingaco Vamos en el río En Cholchol Y nos juntamos con una amiga Y la familia Y hacemos mingaco Lavamos nuestra lana En octubre, noviembre, diciembre Y de ahí ya para todo el invierno Poder tener hilado Y poder trabajar con el proceso De la lana de nuestra zona Que hoy día La lana de nuestra zona Yo creo que está tomando Un plus distinto Que se había perdido Porque la lana de Magallanes Está siendo exportada Y está siendo vendida A los chinos Entonces hoy día Nosotros en la novena región Tenemos un buen producto Que le tenemos que sacar provecho Uy, ser emprendedora Para mí es fantástico Porque me significan Lucas para mi casa Recursos económicos Y aparte eso Un conocimiento impresionante Yo creo que yo Como emprendedora He conocido mucha gente Más que si hubiese trabajado En otro lugar A lo mejor remunerado mensualmente He conocido muchas mujeres Emprendedoras Igual que yo Que han empezado de la nada Porque de repente La necesidad Tiene cara de hereje Hacia mi madre Y de ahí nacen Los mejores emprendimientos Es difícil Pero hay que ser constante Yo creo que la constancia Me lleva a donde hoy día estoy En el año 2009 Yo llegué y empecé De ahí hasta ahora No he parado Empecé con tres kilos De lana fiado Se los pedí a mi suegra Se los llevé a una amiga Y empecé Y hoy día Tengo un volumen De cien kilos Para la venta O sea Yo al principio Soñaba con ¿Cuándo voy a tener cien kilos? ¿Cuándo voy a tener treinta kilos? Cuando llegué a los treinta ¿Cuándo voy a tener cien? Cuando llegué a los cien Ya es mi meta O sea Tengo que tener cien kilos de lana Para poderle ofrecer Los productos A la gente que ocupa Porque Yo me dedico a hacer La materia prima Para que otros tejan Porque no puedo hacerlas todas O sea No puedo tejer Bueno te dejo un poco Pero no es el volumen Que yo quisiera Y es lo que el mercado me pide Yo vendo la materia prima Para que otros hagan Los productos Entonces por lo tanto Tengo que tener Variedad de colores Variedad de textura Y he ido aprendiendo Ha sido difícil Ser emprendedor es difícil Pero la constancia Hace que uno vaya aprendiendo Y Hace al maestro Digo yo Bueno yo he tenido Harto apoyo Yo me gané un Conadi Me gané un Fossil primero Con el que compré Con trescientos treinta mil pesos Nadie entendía Que yo había comprado muchas cosas Desde la cocina leña Los fondos Una cocinilla De fogón A gas Y compré Productos que necesitaba De ahí me gané Un Conadi Con el que construí Una parte de mi casa Para poder hacer Mi taller Pero se me hizo pequeño Y compré Todo lo que significaba En repisa Después me gané Un cercoteco En el que sigo Comprando productos Que necesito Porque Una artesana Que tiñe Va Tiene que ir renovando Todo lo que es Los fondos Las joyas Lo que significa Los fogones Porque el deterioro Es más rápido Entonces He ido comprando También Con este proyecto Me compré Todo lo que era pendón Tarjetería Publicidad Me compré Los muebles Todo Y tuve capacitación Con las mujeres De la frontera Y nosotros Nos hicieron una capacitación Sumamente buena Acá en Imperial Trabajaron con nosotras Con varias artesanas Y aprendimos Muchas cosas Yo creo que Yo fui una de las Que le sacó Harto provecho Esa capacitación Todo lo que aprendí En realidad A mí me ha servido mucho Y los contactos Que iba haciendo En el camino Yo de ellos Soy expositora De la expolana Ya llevo cuatro años Yendo a la expolana Esconiendo mis productos Ya soy reconocida Digamos Dentro del país Espero algún día Salir hacia afuera Con mis productos Pero eso a largo plazo Hay gente Que me ha invitado Que vamos a una feria Fuera y todo Pero yo creo que Uno tiene que ser Profeta en su tierra Primero Bueno A algunas personas Les cuesta Que una señora Venga a aprender Una técnica Que es mapuche Netamente de las mujeres Mapuche Yo le agradezco Mucho a las lamien Que me han enseñado A teñir Porque yo creo Que ellas vieron Que yo tenía Las ganas Y el interés real Por hacer algo Y que iba a preservar Lo que significa Sus raíces Y sin el apoyo De ellas Yo no puedo dejar De nombrar A la señora Ana La señorita Ana Tori Porque ella me enseñó Muchas cosas Muchas cosas que ella sabía Ella sabía teñir De muchas formas Y me fue enseñando Sus conocimientos Porque decía Que era la única forma Que se preservara Y yo creo que eso Se lo voy a agradecer Siempre Porque aparte de eso Que ver la lana Cuando sale de las ollas Es magnífico A mí me encanta Porque tú puedes De que voy a decir Voy a hacer un verde Pero el verde Que tú sacas Es distinto Porque todo tiene que ver También con el clima Con tu estado de ánimo Si hay sol Si hay lluvia Si la hoja fue sacada De una forma De la otra Entonces hay todo un respeto Y aparte de eso Que el teñir Va en un respeto Por la naturaleza Porque la mujer mapuche Es muy respetuosa No depreda Saca lo justo Y lo necesario Entonces eso Para mí es súper importante Yo no voy a ir A depredar el bosque Para poder teñir Un kilo de lana Voy a sacar Lo que yo realmente necesito Y voy a pedir el permiso Al cuidador de ese bosque Para poder teñir Yo creo que Yo siempre digo Que la necesidad Hace los buenos emprendimientos Yo he visto harto Yo creo que Nadie debe tener miedo A luchar por algo Por los sueños Yo siempre he dicho Que los sueños se cumplen Pero para poder llegar A un sueño Y poderlo cumplir Tú tienes que perseverar Yo creo que no deberían Tenerle miedo Porque ellas Si tienen un sueño Importante Y ganas de hacer algo Tienen que hacerlo Tienen que luchar Por lo que ellas quieren Por lo que ellas sueñan Y por lo que ellas creen Que va a significar También recursos Para su familia Porque no podemos olvidar Que muchas de las mujeres Emprendedoras Empezamos porque necesitamos Recursos para nuestra casa Porque a veces El marido Si puede tener un sueldo Pero nosotros También tenemos Nuestras propias necesidades Y no podemos olvidar Que hay muchas mujeres Que son emprendedores Que quieren emprender Que tienen niños chicos Que los que les quieren dar Una mejor calidad de vida Entonces yo creo Que hay que arriesgarse El que no se arriesga No cruza el río Decía mi madre Y a mí nunca se me ha olvidado eso A lo mejor yo soy demasiado arriesgada Pero creo no haberme equivocado En este emprendimiento Yo creo que he logrado Muchas cosas Que nunca me imaginé Mira yo quiero agradecer A las mujeres de la frontera A la Sara Jimena Porque en realidad Ella se acordó de mí De mi emprendimiento Yo creo que A lo mejor a ella Siempre marqué Como la diferencia Dentro de varias emprendedoras Y le llamó la atención Lo que yo hacía Yo creo que el emprender Con las lanas Es maravilloso Y la energía de esto Te da Es otra forma De ver la vida Y yo creo que Les agradezco en realidad Porque se portaron Sumamente bien Cuando trabajamos acá Con ellas Nos capacitaron Con muchas cosas Y todo lo que yo aprendí Creo haberlo puesto en práctica Muchas cosas que Aunque ya no se No se De repente La gente Te puede decir algo Y si tú lo tomas Lo pones en práctica Funciona Y yo muchas de las cosas Que me enseñaron Las puse en práctica Y me han funcionado Y en mis ferias Me han funcionado Sumamente bien Y nunca las olvido Así que yo Gracias a ellas Y muchas gracias Por estar acá Y ver mi emprendimiento En realidad El que quiera emprender Yo creo que Tiene que tener las ganas Y la garra Y la perseverancia Porque si usted No persevera No alcanza Este es mi taller de teñido Es súper al lote Desordenado Pero es lo que yo hago Yo trabajo con mi fondo Aquí está mi cocina leña Aquí está mi fogón Mis ollas Aquí tengo mis lanas Listas para tirar al agua Y empezar a humedecer Y con ellas teñir Y tengo productos afuera Donde tengo Para poder Para poder hacer teñidos naturales Aquí hay un vellón Que también está listo Para poderlo teñir Porque hoy día El bumnes es el vellón O sea, hoy día Todo el mundo quiere hacer cosas Prendas con lana Muñequita Y otras cosas Acá yo tengo Los productos del vellón Ya teñido Aquí hay vellones teñidos Estos son los vellones teñidos Y aquí tengo Lanas de pompón Que se hacen Con este mismo vellón Aquí hay lana Una lana fantasía Que también se utiliza harto Que hoy día Con el asunto De los murales Y de lo Todo lo que significa murales O muñecas O figuras de vellón Se ocupa harto Y la gente va pidiendo Hay que ir Adecuándose al mercado El mercado hoy día Te exige Distintas texturas de lana Ya no es la lana Que hacíamos típica Delgadita O de una odo hebra Hoy día Todo el mundo te pide cordón Te pide pompón Te pide lana de flama Aquí tenemos Una flama ya preparada Se va hilando a uso Esta todo hilado a uso No es nada De fábrica Acá hay lanas De flor De pompón También es hilado a uso No hay nada Que sea Hilado En fábrica Hay lana Hilada procesada Por la fábrica Pero esa la piden Algunas clientas Para hacer prendas Más delicadas Pero en general Nosotros trabajamos Yo trabajo acá Con la lana Que hilan las mujeres De mi comuna Porque yo Y la idea mía Es siempre preservar Lo que nosotros tenemos Yo creo que hoy día La novena región Tiene un plus Que tiene que irse levantando Que es la lana nuestra Que vale Que es un producto bueno Y que lo tenemos que Seguir vendiendo Y trabajando Que no se puede perder En el tiempo Ya Aquí está el resultado De las lanas Yo las hago Con ovillo de 100 gramos Porque generalmente Es más cómodo Para las clientes Eligen un color Otro color Aquí hay diferentes colores Hay de dos texturas De dos hebras De una hebra Acá hay un bellón bruto Café Del color Del color de la lana De la oveja Que lo utilizamos Para murales O también Para hilarlo Aquí hay otra textura De lana Un poco más gruesa También teñido natural Ahí hay más delgado Más grueso De dos hebras Acá tenemos Una lana De una hebra Café Natural de la oveja También es un poquito Más grueso También se utiliza Para hacer pieceras O para hacer murales Esos son los tipos De lana Que tengo en este minuto Más los que les había Mostrado recién Aquí hay una lana Sin teñir Que es la lana blanca Crudo Que también la utilizan Para tejer O para hacer murales O la compran Para teñirla También algunas personas Y acá tengo Otras texturas Otros teñidos Teñidos con anilina Que va pidiendo La clientela Yo en realidad Me tengo que ir adecuando A lo mejor Uno podría querer Todo teñirlo natural Pero la necesidad Del mercado Pide otros colores Y pide otra gama De producto Entonces uno tiene Que irse adecuando A las necesidades Que La necesidad del mercado Porque las clientas Son las que mandan Yo hago lo que la clienta Me pide En realidad Acá hay productos hechos Productos terminados Son Trarilonco Trarigüe Que es la faja De la mujer Escharpes Ponchos Son ya productos terminados Gorros Hay Calceta Polaina Estos son los productos Que ya Se hacen con la lana Y acá hay una manta Esta es una manta De hombre Con laboreo Este es un hibicán Esa es una manta Realizada acá La hace una de las artesanas Con lana De nosotros Lana procesada Y la A uso Y Y torcida a uso Y ella Teje las mantas El precio de la lana Es de 15 mil pesos El kilo Cuesta 15 mil pesos Toda la lana común Y corriente Que es de dos hebras O de una hebra Esta a 15 mil pesos Mil quinientos Los cien gramos Y el vellón corriente Está a mil doscientos Los cien gramos Y el cordal Que es el vellón Que viene de Punta Arena Que es un vellón Que se usa Para hacer Cosas más Elaboradas Cuesta Veinte mil pesos Y la manta Está en cien Ese es el valor De una manta Hay dos tipos De manta Acá hay otra manta Que es una mantita Está hecha Para Es blanca Con laboreo Toda lana natural De la oveja Y torcida a uso Esa la hace Una artesana De acá De Imperial También del sector De Bolí Que es de mi comunidad No Yo le vendo A comunidades Yo vendo Todos los productos Que necesitan Las comunidades Atiendo comunidades Por los chiles indígenas Y ellos son Mis mayores Compradores Extranjeros todavía no Porque nosotros Desgraciadamente Somos un pueblo Dormitorio La gente pasa Hacia puertos Pasa hacia Caragüe Por fuera Por la carretera Nosotros Tenemos un punto De venta Al lado de la cuenta Tenemos una galería Pero nuestros grandes Los clientes nuestros Son los de acá Y alguna visita Una visita Que otra Que llega Pero clientes extranjeros No tenemos ¿Cómo se pueden contactar? Me pueden llamar Al teléfono 96 36 15 84 Y ahí me ubican O si no Mi Facebook Consuelo Beatriz Velázquez Vera Ahí tengo yo Todos mis productos A la vez